El verdadero, sí, sí, el verdadero informativo no se llama Sport Center. ¿Cómo se llama? Se llama Chot Center. ¿Qué te pasa? ¿No entendés nada? ¿Te las querés cortar, no? ¿Te quedaste clavado como siempre? No te vuelvas loco. A ver si de una patada en los huevos te mandan de vuelta a Colombia. Así comienza Chot Center. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Chot Center, este resumen deportivo del fin de semana más. Toda la información online que se está produciendo en estos momentos que usted puede disfrutar debajo de su pantalla. ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo estás Quique? Y como ya todos sabemos, en Alemania fue expulsado de Alessandro, por eso el técnico se ve obligado a replantear todo el equipo. Vamos a ver la nueva formación del Wolfsburg para el próximo compromiso. Con el 1, Oliver Gass. Con el 2, Roque me la agarra. Con el 3, el Brasileros se me duerme. Con el 4, Aristóteles isquiotibiales. Con el 5, Hans Ortenrothen. Con el 6, Lothar Grundig. Con el 7, Persi Avale. Con el 8, Stefan F. Kenbergen. Con el 9, Hans y Gretel. Con el 10, Michael Jogarchi ayer. Y con el 11, Jürgen Braggetassen. Dirige técnicamente Gerard Telefunken. Se sigue jugando en el Intertoto, este torneo que clasifica equipos para la Champions League, Miguel. Así es Quique, así es. Muchos partidos mañana, así que ahora vamos a ver el fixture de la próxima fecha. Y la pantalla se pone caliente con estos partidazos. El Bergen Bremen de Alemania versus Venas do Tronco de Portugal. Úteros de Grecia versus Dos a la Vez de España. Y el Grosochoten de Suiza versus Monterín de Escocia. El Pepe Liaschev de Ucrania contra el Dermagloss de Grecia. El Pigenza de Italia contra el Astraintulón de Inglaterra. Y el Estambolú de Turquía versus el René Laval de Francia. Y ahora tenemos una noticia que compunge a todo el hockey femenino. Tenemos imágenes exclusivas de la pérdida del invicto de las leonas en Holanda. Y este fue todo el resumen deportivo. Hasta la próxima, Miguel. Hasta la próxima, Quique. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué apagan las luces cuando terminen? ¿Qué le pasa? Un sol, chico. Bueno, ¿te caíste?